El mejor outfit para la fiesta Cosas 2022 está en Scala Shopping. Para el evento de los colores, ven, visítanos. Tenemos una gama de versatilidad para completar tu estilo. Tú que estás buscando el maquillaje ideal para la fiesta, usamos una base Forever Undercover de Dior, que es ideal para fiesta porque tiene alta cobertura. Tenemos la variedad de labiales en colores, el que tú necesitas, de acuerdo a lo que tú te vayas a poner.